Gracias por continuar en nuestra sintonía allí desde casa acompañándonos aquí en Noticias Club Ovisión Salud. Seguimos conversando con el doctor Mauricio Criboy, quien es neurocirujano. Nosotros al día de hoy estamos hablando sobre el nervio trigémino. ¿Qué incidencias tiene en la salud del paciente y además la manifestación de este dolor tan fuerte? Que se describe entonces como este dolor del suicidio. Le preguntaba sobre el tratamiento, nos hablaba sobre el tratamiento farmacológico, pero también hay abordajes de otro tipo. Queremos ir conociendo esas alternativas para los pacientes. Correcto. Yo pienso que los tratamientos quirúrgicos los podemos dividir como en tres segmentos. El primero es tratar de liberar el nervio trigémino de esa primera arterita, la que vimos en el video. Se hace un abordaje que se llama de fosa posterior. Se busca hacia el tallo cerebral, la entrada del nervio trigémino y ahí encontramos la famosa arteria pisando el nervio trigémino. Podemos liberarla, disecarla, interponerle algún tejido o algún material, un polímero o músculo entre el nervio trigémino y la arteria. Y el resultado es muy bueno, pero es una cirugía abierta en el tallo cerebral. ¿Riesgos? Bueno, tiene los riesgos de cualquier cirugía. Claro, una cirugía en una anatomía relativamente sana, normal, lo que hace que es una operación bien normal, bien reglada, pero si estás abriendo el tallo cerebral, vas a fosa posterior y tienes que estar un día en terapia intensiva. Esa es una cirugía que se puede indicar en personas con una salud óptima y relativamente jóvenes. Generalmente hacemos este tipo de cirugía. Bueno, recuerda que hoy es variable, de repente empiezas a encontrar a alguien de 50 o 60 años en buenas condiciones y podrá tener indicación. Si hay riesgos de hipertensión, diabetes, colesterol, obviamente uno frenaría eso. Entonces, nosotros, es el primer grupo que es el abordaje directo de la fosa posterior. El segundo grupo es trabajar sobre esa estación de relevo que te mencioné, que viene el tallo cerebral, delante del peñasco hay un ganglio, un grupo de neuronas, antes de dividirse, se llama el ganglio de Gasser. Y hay un grupo de técnicas de tratamiento para llegar a ese sitio y desconectar el ganglio de Gasser. Se entran por la mucosa, se entran con un trocar, con una aguja por la piel, se llega a la base del cráneo, en la base del cráneo, en la fosa aterio maxilar hay un agujero que se llama el agujero oval en el cráneo, por donde sale la tercera rama del trigémino. Bueno, por ahí podemos llevar un trocar, una aguja, y por dentro de esa aguja, hay técnicas distintas de alcoholización, de electricidad, radiofrecuencia. La que estamos haciendo nosotros es que por esa aguja llevamos un catéter, que tiene un globito en la punta, tiene un pequeño balón, y guiado por imágenes, llevamos el catéter hasta el ganglio de Gasser, lo inflamos y comprimimos el ganglio de Gasser, le producimos isquemia al ganglio de Gasser. Y es interesante porque el tipo de fibras que lleva el dolor son las que son más sensibles a la isquemia, son las que necesitan más comida. Entonces producimos isquemia por minuto y medio, dos minutos, se retira, se saca la aguja, y el paciente está sin neuralgia. Ese procedimiento, obviamente, tiene sus ventajas. Es por cierto, mi tesis de ascenso como profesora en la universidad, tenemos pacientes con más de 10 años de seguimiento, donde le puedo decir que el 80% de los pacientes a 5 años siguen sin dolor. Entonces es una técnica que se puede hacer. ¿Y no lo necesitan la parte farmacológica en ningún momento? Muchos de esos pacientes tienen años con tratamiento, se los quitamos. Algunos si queda todavía algún remanente por unos días, inflamación, y mantenemos el tratamiento. Pero es un tratamiento muy interesante, es uno de los tratamientos de elección a cualquier edad. Y que se hace en nuestro país. Se hace en nuestro país sin ningún problema. Entonces la técnica de Mullen se llama microcompresión con balón de Fogarty, y es muy interesante porque muchas veces está mullatorio. A diferencia del otro que es craniotomía, operación, riesgo de infección, todo lo que hay, terapia intensiva. ¿Es menos invasiva la otra técnica? Muchísimas menos invasiva. Muchísimas menos invasiva. ¿Se puede catalogar aquí? En una forma, sí. Yo pienso que sí dentro de esto. ¿Tiempo de recuperación del paciente? Inmediato. Inmediato. Es muy impresionante esa técnica. Hay que hacerla y que tenga las indicaciones, que sea una neuralgia trigémino verdadera, clásica. ¿Se debe hacer algún tipo de rehabilitación para el paciente luego de mejorarle este dolor? Bueno, lo que puede hacer es recuperar esos pacientes, tienen tiempo sin masticar, y a veces en la compresión también se reduce un poco la fuerza de la masticación, pero comiendo se va a regular. Estimulando, como cuando comenzamos a crecer y que nuestro organismo se va adaptando a comer, a la ablación y todo esto. Correcto. Y nos quedaría un último, no sé si tienes el tiempo, un último tratamiento, que es el tercer grupo de tratamiento, que es las técnicas de radiocirugía. La radiocirugía, podemos agarrar el radio de radiación, el aje de radiación, colimarlo, volverlo a un rayo muy finito, por decirlo así, pasarlo por un embudo, apuntarlo exacto a un punto en el espacio por técnicas estereotácticas, y le podemos dar una altísima dosis de radiación a un puntito en el nervio trigémino antes de llegar al ganglio de Gasser y desconectar el nervio trigémino. Hay las técnicas con el equipo de Gamma Knife, se puede hacer con el LINAC, el acelerador lineal, se puede hacer con el Cyberknife, técnicas que también disponemos en Venezuela. Doctor, nos toca finalizar, pero no podemos dejar a un lado el proceso que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Queremos que nos dé recomendaciones durante este proceso de flexibilización de la cuarentena. ¿En general con la cuarentena? Bueno, yo creo que siempre tenemos que tener cuidado en las tres cosas básicas. Uno, yendo a los especialistas en infectología, es el distanciamiento social, que ya más de un metro de distancia se está cumpliendo. El lavado de manos frecuentes es un virus netamente respiratorio, netamente respiratorio. La boca, la nariz, las mucosas, lo que hay que proteger. Por eso hay que mantener el tapabocas. Entonces, el lavado de manos, el tapabocas y el distanciamiento social, hay que mantenerlos. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. ¿Cómo lo pueden contactar? Bueno, el celular, le podemos dar el 0414-328-9528 o el mail mauriciocriboy, nombre y apellido junto, arroba gmail.com. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Estuvimos conversando con el doctor Mauricio Criboy, es neurocirujano. Nos estuvimos hablando sobre el nervio trigémino. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Nuestras redes, arroba salud, que en bajo gb, arroba Daniela J. Salas. Que tengan un excelente día. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.